Hola señores, como están todos? El día de hoy yo tengo una pregunta para preguntarle a alguien que esté viendo este video. Señores, miren estos aguacates que están aquí, mírenlo bien, obsérvenlo bien, miren. Esos hermosos aguacates, les digo de qué tamaño son, son grandotes, miren, así grandes. Entonces, el año pasado y todos los años que pasaron, son grandes. Y miren este año, no pasaron de ahí, miren. Miren, la mata está llena de aguacates, pero no pasaron de ahí chiquiticos, como revejillos, señores. Y yo quiero que si alguien que esté viendo este video tiene la amabilidad de explicarme qué pasó ahí, que los aguacates no crecieron más de ahí este año. Si alguien que tiene mata de aguacate en su casa está viendo este video y puede explicarme si también en su casa pasó lo mismo que aquí. Entonces, muchas gracias, bendiciones en sus hogares. Bye bye.